Las declaraciones fueron ofrecidas por José Manuel Vélez, propietario de la vivienda afectada por el siniestro en esta ciudad de San Francisco de Macorís. La casa se quemó y no se sabe cómo, porque no sé si fue, todavía no se sabe nada cómo fue o cómo pasó, sino que se quemó. Entonces, yo estaba para el campo, nosotros tenemos una tierrita para allá, y me llamaron que la casa se estaba quemando, eso es todo lo que yo sé hasta ahora, porque yo llegué casi ahora. ¿Quién vivió aquí en ella? Yo estaba viviendo en ella y el hermano mío y mi papá. ¿Y ellos cómo están? El hermano mío no se sabe, y que lo bien que iban caminando, que iban caminando rumbo al hospital, es lo que yo he sabido hasta ahora. NTN, Joanny Paulino